Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género es la principal invitada. ¿Qué significa amicos curiae de la Constitución? Este término latino es otro punto que abordaremos en la emisión de hoy con nuestra siguiente invitada, Josefina Valencia, quien es colaboradora del Clóset de Sor Juana con formación en psicología, feminismo y políticas públicas ambientales por la UNAM. Es integrante de la última generación del Instituto de Formación de Development Alternative with Women. El Down es una red de feministas del Superior Global. Vamos con ustedes, Jacqueline. Doctor Volazky, muchísimas gracias por la presentación. Josefina, qué maravilla tenerte aquí. Es un gustísimo estar aquí con ustedes y, bueno, la primera vez aquí en esta televisión, entonces nos da muchísimo gusto que podamos tener un foro para las poblaciones LGBTI para poder presentar como nuestros intereses y, digamos, que lo que estamos buscando para la ciudadanía LGBTI de este país. Pues muchísimas gracias. Y yo empezaría preguntándote, ¿cómo iniciaron? Es decir, cuéntanos brevemente desde el principio cómo fue esa incidencia con la Constitución, luego lo que pasó, el amicus y qué sigue. Pues para nosotras la Constitución de la Ciudad de México era un momento coyuntural en el cual las poblaciones LGBTI y muchas poblaciones que hemos sido históricamente discriminadas teníamos una oportunidad de construir la primera Constitución que nos contemplara de inicio, ¿no? O sea, consideramos que las mujeres y las poblaciones LGBTI teníamos una oportunidad para estar plasmadas en la primera Constitución que nos considerara desde su origen. Entonces, para nosotras de entrada como ese ya era como un gran momento y nos dimos a la tarea como desde distintos, digamos que desde distintos frentes para poder meter nuestros intereses dentro de la Constitución, tanto desde el movimiento feminista y al mismo tiempo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o del Distrito Federal, estuvimos construyendo algunas de las propuestas, ¿no? Y al mismo tiempo nos interesaba mucho que la gente se enterara qué estaba pasando con la Constitución, porque muchas veces como que vemos la política como en otro lugar, ¿no? Y entonces también nos dimos a la tarea de una estrategia de comunicación mediante Change.org, de poder meter como alguna una iniciativa en la cual la gente se pudiera ir enterando, aunque en realidad nuestras vías para meter las propuestas también eran desde distintos lugares. Entonces... Y como qué iniciativas fueron las que entraron en la Constitución en materia de diversidad? Digamos que una de entrada tenía que ver con el primer apartado de los principios, ¿no? O sea, que en los principios pudiéramos quedar reflejadas como en el paraguas de la no discriminación, pero al mismo tiempo la protección de la orientación sexual, identidad de género y las características sexuales y por otro lado en la parte de las poblaciones, las poblaciones prioritarias, ¿no? Entonces para nosotras era importante también que pudiéramos quedar ahí, ¿no? Entonces digamos que esas fueron como las dos principales, ¿no? Como los principios y al mismo tiempo quedar contempladas como población. Entonces para nosotras fue un proceso, digamos que de ciudadanización de nuestro propio movimiento. Nosotras metimos algunas propuestas como Alianza Ciudadana LGBTI, que somos aproximadamente 12 organizaciones de la diversidad sexual que principalmente trabajamos en la Ciudad de México, que estábamos interesadas en participar haciendo propuestas en la Constitución. Hablamos en algunas ocasiones con el grupo redactor, ¿no? En otras ocasiones digamos que estuvimos con la Comisión de Derechos Humanos y entonces pues claro cuando viene como toda esta parte de las impugnaciones a la Constitución, pues para nosotras era muy importante como decir, bueno, ¿y ahora qué nos toca hacer, no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado alertar a la ciudadanía, pero por otro lado, ¿cuáles eran esos mecanismos formales, no? En los cuales nosotras podíamos decir, no estamos de acuerdo, ¿no? Queremos que se revisen como esas impugnaciones, digamos que queríamos saber y entonces en ese caso junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, encontramos como cuál era la figura, ¿no? O sea, cuál era la figura y en este caso el amicus curia. ¿Qué es el amicus curia? Porque a mí me parece que quizá muchas y muchos de los que nos estén escuchando, viendo el día de hoy, no saben qué es un amicus. Pues básicamente el amicus es un recurso que puede utilizar la ciudadanía como amigos de la corte, eso significa. Amicus curia es amigos de la corte y nosotros lo que decimos es, Suprema Corte, nosotras estamos aquí para darte la información relevante o pertinente para poder defender aquellas, digamos que aquello que a nosotros nos interesa en la Constitución, tanto en su conjunto como en las particularidades que tienen que ver con las poblaciones LGBTI específicamente, ¿no? Entonces, digamos que nosotras principalmente lo que estamos solicitando en el amicus, como además de hablar de la importancia para nosotras de, digamos que la armonización de los tratados internacionales a las leyes locales, ¿no? Que esa es una de las cosas que para nosotras es importante, una de las cosas que estamos pidiendo son audiencias públicas, ¿no? O sea, lo que queremos es que haya audiencias públicas para que se pueda defender como esa constitución, cuáles son, digamos que, porque no somos, digamos que la única población, para nosotras ha sido bien importante poder establecer alianzas tanto, o sea, con otras organizaciones, con otros movimientos, se presentó un amicus de jóvenes, se presentó un amicus para defender los derechos económicos, sociales y culturales, un amicus de poblaciones afrodescendientes, ¿no? Y entonces para nosotras, digamos que lo que queremos es no solo defender nuestros derechos, sino la soberanía de la ciudadanía de esta, pues de la Ciudad de México, ¿no? Que también pensamos que es algo que se está poniendo en juego como la capacidad que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos para elegir, digamos que cómo, cómo se maneja nuestra, nuestra, pues nuestra ciudad y un, ajá. ¿Y qué seguiría después? Es decir, presentaron ya el amicus con esta posibilidad de las audiencias, entiendo que ya, no sé si la próxima semana ya se va a abrir en la, en la Suprema, ¿qué sigue después de esto? Digamos que hay varias cosas, ¿no? Por un lado las audiencias públicas, para otro lado, para nosotras hay una, tenemos que dar prioridad también a que la ciudadanía se entere de lo que está pasando, tendremos un foro próximamente con la Comisión de Derechos Humanos, lo estamos planteando. ¿Cuándo? ¿Para cuándo se hace? Todavía no tenemos una fecha concreta, se van a realizar en las próximas dos semanas los foros de distintos amicus, el de jóvenes y el LGBT, claro, les, les pasaremos como la información, de hecho apenas hoy como estábamos pudiendo hablar como de, bueno, ya presentamos los amicus, necesitamos presentar, digamos que realizar foros de discusión para que también otras personas puedan sumarse, de pronto consideramos que han sido muchas las instituciones las que están defendiendo mucho esta constitución y creemos que eso es muy importante, pero que también es un gran momento para que la ciudadanía se apropie, ¿no? Se apropie de aquellos instrumentos que al final protegen nuestros derechos, ¿no? A mí como pregunta final o como cierre es, ¿por qué nos va a servir la constitución? Pues la constitución de entrada como una herramienta es un contrato, para nosotras la constitución es un contrato social en el cual se ven reflejadas las luchas de muchos movimientos sociales a lo largo de distintas décadas y siglos y para nosotras ese contrato que si bien sabemos que no automáticamente se vuelve en realidad, sí creemos que es un punto de partida para poder seguir en la defensa y en el goce de nuestros derechos humanos. José, se nos acabó el tiempo, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, sobre todo pues que prontamente nos digas cuándo van a hacer estos foros y cómo se van a formar estos, estas mesas de trabajo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado y para cualquier cosa aquí andamos. Muchas gracias. Como cada miércoles les presentamos una historia de vida. Hoy René Saiz platicó con Víctor y Santiago. Ellos son una pareja de más de 27 años de vivir juntos y de 7 de casados. Son un ejemplo de una familia diversa. Ellos platicaron de su vida cotidiana y de cómo han construido un hogar. Veamos esta historia de vida. Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad, estábamos estudiando en el último año de la carrera. Ahí nos conocimos, de esto hace 27 años y a partir de ese momento pues estamos juntos. ¿Desde hace cuánto tiempo están casados? ¿Cómo es que deciden entablar una vida juntos? Bueno, nos casamos hace 7 años, pero tener una vida juntos pues fue desde el momento en el que decidimos ser pareja. En ese momento la decisión fue de la protección, que realmente se logró, fue un acuerdo del gobierno y todo y nosotros quisimos aprovechar eso principalmente para protección. Porque sí habíamos visto parejas, que moría uno de ellos y desafortunadamente la familia que quedaba pues se quedaba con todo, les dejaban a la otra persona sin nada. Y la verdad que es un beneficio para los dos de que estábamos protegidos. ¡Qué maravilla! Y yo decía un poco, Santiago Víctor, sobre el apoyo de la familia. ¿Cómo ha sido este proceso? Son 27 años que llevan juntos. ¿Y qué es lo que dice su familia? ¿Qué pasa en el seno familiar que le puedas compartir algo? Es evidente que nosotros somos un matrimonio y pues creo que así lo asumen. Yo tengo la firme convicción de que no tengo por qué dar explicaciones a nadie de cómo vivo o con quién vivo y así lo he asumido con mi familia. Yo recuerdo muy bien una, un comentario que me hizo mi mamá y no esperes que vaya a tu casa, que no sé qué y olvídalo. Sí, sí, sí. Bueno, yo me fui, nos fuimos a vivir juntos, hicimos una reunión justamente para la familia que conocieran acá el departamento que compramos en aquel entonces muy chiquito. Y yo le dije a mis papás quiero que vayan, vamos a comer, va a ir toda la familia. Bueno, ese día que llegaron, que mi mamá entró, dio el primer paso dentro del departamento, yo, para mí fue uno de los mejores días de mi vida porque creo que demostró que hay algo más que eso, ¿no? O sea, que no era que fuera gay o que no fuera, o sea, soy tu hijo y sobre todas las cosas es eso, ¿no? A diferencia de muchas personas que han sufrido en algún momento algún tipo de discriminación, en nuestro caso nunca ha pasado. Mi desarrollo profesional normalmente ha sido en empresas grandes y en donde el tamaño de obra ha sido también de obra pesada y sin embargo nunca he tenido ningún tipo de problema respecto a mi orientación. Yo creo que el respeto en cada uno de sus integrantes de la familia es lo más importante, que por favor haya respeto y yo creo que de ahí va a partir lo demás. Yo creo que nosotros somos una prueba fehaciente de que se puede ser feliz y creo que esto tiene que ver mucho con lo que te vaya inculcando tu familia desde el hogar. Si te enseñan dentro de tus valores a amar a los demás, respetando su forma de ser, creo que con eso es suficiente y seguramente la felicidad la vamos a construir día con día con nuestros actos y con la convicción de que así debe ser. Amigas y amigos de Ciudad Abierta, es la historia de Víctor y de Santiago, una historia de vida más para todas y para todos ustedes. Regresamos al estudio.